¡Hola! Hoy os voy a enseñar cómo pilotar un helicóptero de tres canales. Primero os explicaré qué es eso de los tres canales. Pues bien, tres canales significa que vamos a poder hacer tres cosas. Vamos a poder alzar el helicóptero, arriba, abajo. Vamos a poder girarlo en un mismo eje y vamos a poder avanzar con él. Tenemos helicópteros de dos canales que lo único que vamos a hacer es elevarlo y que vaya hacia delante. Entonces es muy difícil de controlarlo. Pero con estos de tres canales vamos a poder hacer un montón de cosas. Vamos a poder, como os he comentado, elevarlo, girar y avanzar toda la vez. Gracias al joystick de la izquierda y al joystick de la derecha que se mueve en 360 grados. Ahora os voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos. Pues ya estamos en posición. Tenemos el helicóptero encendido, el mando del helicóptero encendido. Y os voy a enseñar para qué funciona es la de cada joystick. Con el joystick izquierdo vamos a hacer girar el rotor del motor principal, de las hélices grandes, por decirlo de alguna manera. Entonces si vamos ascendiendo vamos a ver cómo van a empezar a girar las hélices de la parte superior. Si aceleramos a tope, nuestro helicóptero se va a elevar. Y allá va. Una vez mostrada la función del joystick izquierdo, vamos a por el derecho. Con el joystick derecho conseguiremos girar en 360 grados nuestro helicóptero. Para ello aceleramos con el joystick de la izquierda. Y como podéis observar, si giro hacia la derecha, el helicóptero empieza a girar, a rotar en sentido horario. Si bien le doy hacia la izquierda, el joystick de la derecha, el helicóptero comenzará a girar en sentido antihorario. Siempre teniendo un poquito acelerado el joystick de la izquierda para que el helicóptero se comience a elevar. Vamos a intentar elevarlo un poco. Nada, se quiere ir. Y el último control que necesitaremos saber es con el joystick de la derecha hacia adelante o hacia atrás. Conseguiremos que este motorcillo que tiene en la parte posterior el helicóptero se accione. Entonces el helicóptero comenzará a avanzar hacia adelante o bien hacia atrás. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Empieza a acelerar con el joystick de la izquierda y como veréis, si doy hacia adelante, empieza a rotar el motor de atrás y nuestro helicóptero se va hacia adelante. Ahora lo traigo de vuelta. Vale, perfecto. Ahora, si queremos ir hacia atrás, accionamos el joystick de la izquierda y le damos hacia atrás. Y nuestro helicóptero viene a nosotros. Y básicamente esas son todas las instrucciones que necesitáis saber para pilotar vuestro helicóptero. Ahora, con un poco de espacio y teniendo cuidado de las lámparas, seréis capaces de pilotar un helicóptero de tres canales. Un saludo y espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!